En esta lección de ajedrez te traemos Andersen Fenomenal, una partida maravillosa y un ataque espectacular de Andersen. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chester. Y en esta lección de ajedrez te traemos Andersen Fenomenal, una maravillosa partida de Adolf Andersen, que se pinta al pobre Jacob Rosanes. En esta partida jugada en 1862 en Veslao, y Andersen con negras enfrenta E4 de Rosanes y juega E5, Andersen F4, Gambito Rey. Pero tenía preparada una sorpresita, Andersen juega D5 el contra Gambito Folver. Y aquí el tema es qué jugar, ¿no? El blanco podría jugar caballo F3 cerrando sus piezas, podría jugar E por D5, podría jugar D3, podría jugar caballo C3. En la partida, Rosanes prefiere jugar peón por peón en D5. Si después de D5 se jugaba caballo F3, aquí el nero tiene algunas opciones como tomar en F4, como tomar en E4. Lo más recomendable es tomar en F4. Y si peón por peón, caballo F6, se puede jugar al fil B5 porque aprovechamos que el peón molesta ahí en C6. C6, peón por peón, caballo por peón, caballo C3. Y una partida pareja, pero el nero tranquilo. Pero en la partida después de D5, el blanco juega peón por peón en D5. Y ahora, lo que suele jugar la mayoría es E4, la línea de Staunton del contra Gambito Folver. Ganando espacio en el centro. Pero fíjense que E4 no es lo más correcto, no es lo más sólido. Es interesante, pero no es lo más sólido. Después de peón por peón en D5, es un poquito más fuerte jugar E por F4. Y si caballo F3, caballo F6, al fil B5, C6, peón por caballo por caballo C3. Y una partida equilibrada. Pero bueno, el tema es que después de E por D5, Andersen juega E4. Y ahora empecé interesante para el blanco, que es jugar acá. Se puede jugar D3, pegándole al peón D4. Se puede jugar A3, que es un poquito profiláctico, cuidando B4. Caballo C3, desarrollando el flanco dama y pegándole al peón D4. O simplemente jugar al fil B5. En la partida, el blanco juega al fil B5. Si después de D4 se hubiera jugado, por ejemplo, D3. Dama E7. Peón por dama por peón. Dama E2. Dama por dama. Al fil por dama. Caballo F6, caballo C3. Y, oh my god, el blanco está un poquito mejor. Y tiene peón de más. Leventaja blanca. Pero en la partida, después de D4, Rosane juega al fil B5, jaque. C6 juega Andersen. Solio, no se complica. Peón por peón. Caballo por peón. Caballo C3. Aunque después de caballo por peón de Andersen, era interesante jugar D4. Con la idea de si dama A5, caballo C3. Aunque la partida sigue equilibrada y chances pareja para ambos bandos. Aquí podría seguir al fil B4. Y después al fil por caballo, peón por. Al fil de 2, caballo F6. Caballo G2, enroque enroque. Y el negro está mejor. Tiene mejor juego negro acá. Pero bueno, el tema que en la partida después de caballo por peón, el blanco jugó caballo C3. Se desarrolla el flanco dama. Y aquí el negro podría jugar caballo F6. Al fil F5. Al fil de 7 incluso. O dama H4. Lo mejor parece ser al fil F5. En la partida, el negro juega caballo F6. Si después de caballo C3 se jugaba al fil F5. Venía dama 2. Caballo F6. Al fil por peón por. Caballo F3. Aprovechándose que el peón esté clavado. Al fil C5. Y una partida parece que quitará el blanco tranquilo porque tiene peón de más y mejor tour de peones. Así que una pequeña ventaja blanca, pero más que nada ventaja apertura. Pero bueno, el tema que después de caballo C3, Andersen juega caballo F6. Y ahora Rosane juega dama E2. Aquí un poquito se apura en atacar el peón de E4. Parece que después de caballo F6 es más jugable D4. Directamente. Con la idea es al fil B4. Caballo 2. Y si enroque, enroque. Caballo E7. Para que no me coman al fil por caballo. Caballo G3. Al fil por caballo. Peón por. Caballo D5. Y después de dama D2. Una partida muy parejita. Pero bueno, el tema que después de caballo F6. El blanco no jugó D4. Jugó dama E2. Y ahora Andersen se gana en la de gana al fil C5. Por si acaso compadre. Y aquí el blanco no puede dejar de resistirse a la gula. La tentación es un pecado. Y le juega caballo por peón que es media malita. Después de al fil C5. Era interesante jugar al fil por caballo. Aun cuando el negro está quedando mejor. Peón por. Dama C4. Dama D6. Caballo por. Caballo por. Dama por caballo. Rey D8. Cuidado, ah. Cuidadín, Liren, compadre. Pero la partida está equilibrada. Porque si caballo F3. Torre 8. Pum. Le pego a la dama que está clavadito. Caballo E5. Rey C7. Y partida pareja. El negro con pareja al fil. Pero bueno, el tema que después de al fil C5. Rosane no se resiste con el peón D4. Y se lo come caballo por peón. Y es malita esa. Y ahora Andeson. Ni se inmuta. Le juega en roe corto. Toma Gachito Goma. Buena movida. Sorprendiendo a Rosane. Obviamente que si usted está pensando caballo por al fil. Bueno, torre 8. Y le pegamos la dama, ¿no? Al fil por peón por. Dama por torre. Dama por dama. Jaque. Rey F2. Y ventaja del negro. Mejor el negro. Pero el tema que después de en roe corto. El blanco juega al fil por caballo. Aunque también se podía haber intentado caballo por caballo. Jaque. Dama por caballo. Caballo F3. Al fil G4. Al fil por caballo. Peón por. Rey D1. Torre F8. Y el negro mejor. Algo mejor. Está pegándole a la damita. Los al fil haciendo daño. Pero bueno. El tema que después de en roe corto del negro. Rosane juega al fil por caballo. Peón por al fil. Y ahora juega D3. Y por si acaso. Ahora Anderson juega torre 8. Buena movida. Clava al caballo. Y el blanco empieza a oler a gladiolo. Está complicado blanquito. Aquí jugó al fil D2. En realidad después de torre 8 no hay muchas buenas opciones. Se podía intentar un caballo F3. Pero venía al fil A6. Y empieza a toquetear al blanco más que a una escort. Caballo E5. Caballo por caballo. Dama por caballo. F6. Dama por peón. Al fil B6. Y el negro está quedando cada vez mejor. Pero bueno. El tema que después de torre 8. El blanco juega al fil D2. Y ahora Anderson empieza a pegar caballo por caballo. Y ese peón por caballo. Al fil F5. Tocando el peón D4. Aquí el blanco avanza el peón. Para que no se lo coman. Después del fil F5 también se puede intentar un roque largo. Torre por peón. Dama D3. Dama por dama. Peón por dama. Torre A4. Pero aquí el negro está a piachete. Tiene peón de menos. Pero está más activa. Están pegando al blanco. Ventaja del negro. Pero bueno. El tema que en la partida después de al fil F5. Rosane decidió pasar. E5. Pero ahora el negro empieza a ponerse más táctico. Y pillín. Dama B6. Toca el peón de B2. Y está pegando al caballo de G1. Y para evitar todo problema. El blanco dice. ¿Saben qué más? Me voy a enrocar largo. Pero el enrocar largo es mala. Pues compadre. ¿Cómo puedo jugar eso? Después de dama B6 de Anderson. Había que jugar un caballo F3. Dama por peón. Torre C1. Dama 13-3. Torre E de 8. Caballo de 4. Me lo como nomás compadre. Peón por Torre Por. Cuidado. Cuidado Ingrid. Y después del enrocar corto. Dama por peón. Guau, 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 guau. Este peón puede correr más rápido que Usain Bolt. Pero bueno. Está mejor el negro que en esta posición. El tema que después de dama B6 de Anderson. Rosane juega enroque largo. Como que empieza a ponerse para la foto. Y aquí Anderson huele sangre. Y juega alfil D4. Buena movida. Amenazando dama por peón. C3. Se defiende atacando al alfil de D4. Pero Anderson no pesca. El negro pensaba que iba a jugar un alfil a C5. Pero nada compadre. Jugó Torre A. B8. Amenaza mate. Hinchas pelotas el Anderson. ¿Qué opción tiene el blanco acá? Bueno. Una es B3. La más natural y la más obvia. Porque no puede entrar. O lo otro sería jugar B4. El tema que B4 deja harto que desear. Fíjense el tema del ataque negro. Esta alfil controla toda esa diagonal. Y si meto la torre. En mate. Estas piezas taponedas del rey blanco. El escape del rey blanco. Por eso es que aquí después de torre A B8. Rosane juega B3. Pero ahora Anderson empieza a acomodarse. Torre E a B8. Si después de B3. Se jugaba dama a 5. Que era un poquito más fuerte. Rey B2. Alfil C5. Cuidado. Entrando por acá. Si usted dice. Que me voy a preocupar. Total tengo B4. Cuidado. Tiene alfil por peón. Peón por torre por peón. Toma cachito de goma. Pum. Jaque. Rey A1. Torre E a B8. Guau. 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 Alfil por dama por. Y el negro con ventaja ganadora. Compadre. Las negras están ganando aquí. Es interesante. Pero el tema que después de B3. Anderson juega la torre E a D8. Y ahora el blanco juega caballo F3. Que es mala. Más mala. Que pegarle a la nuera y a la nieta. Después de torre E a D8. Había que intentar rey B2. Y encomendarse a los santitos. Alfil E6. C por D4. Toma cachito de goma. Alfil por peón. Buena movida. Alfil A5. Pegando la dama. Combo van. Combo vienen. Dama B7. Peón por alfil. Dama por peón. Rey C1. Dama A3. Jaque. Pum. Rey D2. Torre B2. Uy 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 uy. No quiero ver. Papi. Rey D1. Dama por alfil. Jaque. Toma cachito de goma. Se lo está pintando el pobre Rosanes. Ventaja del negro. Pero en la partida después de torre E de 8. Rosanes jugó caballo F3. Y ese es más mala. Que agüite con chayullo eh. Mala movida. Para mejor Rey B2. Porque ahora. Andersen se pone fenomenal. Se ilumina. Se le prende la ampolleta. Fíjense. La fuerza de los alfil en diagonales. Va a liquear la partida. Le juega dama por peón. Brillante movida. Está amenazando mate eh. Mate en B2. Mate en B1. Obligado. Peón por dama. Me como el peón. Y sigo dando mate ahora con la torre en B1. Pero el blanco astuto. Juega al file 1. Para protegerse. Estoy bien compadre. Voy a poder arrancar. Pero. 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 Andersen lo mira. Y lentamente le juega el alfil a E3. Jaque. Y aquí. Rosanes se dio cuenta que estaba más perdido. Que Correa del Sur en el mundial. Imagínense. Bonita movida. El tema es que lo que juega el blanco. Le dan mate con torre B1. Si caballo de 2. Torre B1. Porque este caballo está clavado por alfil de 3. Qué bonito. Qué bonero. Así que. La otra opción sería. Me como el alfil. Pero no evita que le den mate. Pompadre. Porque la torre estuda como un muro. El rey está encerrado. El rey blanco. Está pero. Limitado. Que me dicen. Un ataque maravilloso de Andersen. Por eso le llamamos a este video. Andersen fenomenal. Un ataque espectacular. Le gustó ese dama por peón. Brillante. Bueno. Si le gustó la partida. Deje sus comentarios. Deje su like. Y le dice el video. Compártelo con su amigo Jerezista. Enseñelo a su alumno. Pino en sus redes de academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a su amigo. Suscríbase a YouTube. Para que seamos. 50.000. 100.000. 500.000. 1.000. De suscriptores. Y si puede apoyarnos en Paypal. Fantástico. Porque así podemos gastar más tiempo. Para que usted aprenda más. Y sea mejor y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de Jerez. Que esté bien. Chau chau. 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 Chau chau chau. Amén. Amén. Amén.